Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Among Us Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Hoy volvemos al segundo mapa Siempre digo que es el que menos le suele gustar a la gente por lo general Habrá personas, obviamente, que es su favorito, que le encante Pero por, no sé, por mis círculos, por mis alrededores Lo que más suele pasar es eso, ¿no? Que a la gente este mapa, pues no le gusta mucho, que digamos Así que hoy toca aquí porque yo voy cambiando, voy alternando Normalmente hago el primer... Uy, vale, he visto esto y digo no lo he hecho, pero sí Normalmente hago el primero, el tercero, el segundo y el cuarto No sé por qué, pero suelo llevar por lo general ese orden Me escaneo Pedro y Sara me ven Pasa Patsin, pasa Tina Tina vigila a Pedro, me vigila a mí Pedro no sé qué hace Hola Javi, ¿qué tal? Listo, ya estoy, ¿qué pasa? ¿Os ha gustado cómo me he escaneado? Me estaban vigilando de una manera Vale, aquí hay dos rosas Cierto Eh, cuestión Espérate, ¿en esta sala hay alguien? Uy, 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 espérate Ah, Patsims creo que estaba desde antes Es que digo, como de repente aparezca alguien aquí de la nada Eso es que viene de electricidad, pero vamos Y quería estar segura Pero creo que no, Patsims venía con nosotros entonces Ni modo que estaba haciendo yo esto Y la teoría de Pedro se cumple No te lo creo A ver, ahora os explico lo que ha pasado Le vi salir de Alcantarilla A Mark ha dicho Sara dice que había Insta a Mark salir de Alcantarilla A ver, os explico, ¿vale? Son Nis, digamos que es miembro del canal Se llama Tomás O Tomás Creo que es Tomás Porque lleva H Y bueno, como que le ha costado entrar, ¿no? Porque ha tenido que actualizar el amo Lo hemos estado esperando y demás Y Pedro ha puesto por el Discord Ahora lo matan el primero Pues mira, dicho y hecho Maravillosa jugada Pero ya encontramos en una sala Que no me acuerdo cómo se llama Piruditu El nombre de la sala Eso Admin Yo estaba en cafetería Pero, pero a ver Todo el mundo pasa por alto Que han dicho De ver A Mark Salir o entrar En rendija O sea, nadie O sea, todo el mundo No sé Es que no entiendo Te voy a salir de una Alcantarilla Y si es Y a lo mejor La otra es piruleta, ¿eh? Porque si estaban tan juntitos Y demás Abajo En balcón Yo estaba arreglando electricidad Piru lo vio Sí, pero Eso no tiene mucho que ver No sé A ver Yo me voy a Fiar Espérate Ostras Que no lo veía Espérate Que no lo veía Yo me voy a fiar Porque normalmente Cuando alguien dice Acabo de ver a tal persona Saliendo a la Alcantarilla Por lo general Suele ser verdad O sea Yo a eso A no ser que la otra persona Diga No, lo vi yo Que entonces hay un 50-50 Por lo general Yo no suelo Dudar Creo que Bad Sims Ha sido quien se ha ido Para la parte izquierda 6 3 9 9 6 Perfecto Esto ya lo termino Me voy a venir aquí Con Tina Rápidamente Antes de que quiten la luz Vengan Nos maten Nos acuchillen Y pase de todo Pero bueno Espero Y sea cierto Y no haya sido Pues Algo que Ha creído ver Sara y Tina Es que Piruleta Al estar con Mark Aunque bueno Si venía de abajo Y Piruleta ya estaba por ahí A lo mejor Ni tendría mucho que ver ¿No? Puede ser Pero bueno La tengo también Bien en mi mira Además que suele morir La primera Y no ha muerto La primera Vale Bad Sims venía Por la izquierda ¿Eh? En En reactor Bad Sims ¿Dónde estabas? Porque ha sido Lo único que lo he visto Antes Ir para la izquierda Entonces En la parte derecha ¿Dónde exactamente? Porque cuando Cuando hemos Empezado Al único Que vi Ir a Ir a la parte Ir a la parte Del reactor Fue A ti Por donde el comedor A ver Por la rentija Se podría haber pasado Y no sé Quien más No son Ah bien Si no sabes Quien más es Bad subió Desde cafetería Y estábamos Varios Yendo a reactor Bad subió Desde cafetería Pero vaya Yo fui a la izquierda Donde aparecemos Y me fui a la derecha Bueno Podría ser Podría ser No tengo Nada más Que aportar Realmente No entré Ni en la sala De descontaminación Vale O sea Puede ser No digo yo que no Yo estaba Por entrar A la sala Donde el tubo Que es la sala Donde el tubo Tiene a Sara Taibar No sé Yo estaba llegando Y es lo único Que he visto No puedo decir Que había alguien Más Nadie Vio a alguien En algún En algún Momento Ir A Reactor Porque claro Si alguien lo vio Es que yo solo vi a Bad Sim Si dice que ni siquiera fue al reactor Pues bueno Puedo llegar a creerle De momento Yo pues omito voto Porque no sé Muy bien Porque han votado a piruleta A lo mejor es el impostor Que queda Pues ha votado a alguien Así un poco al azar Puede ser Que cuando hay uno O dos votos desperdigados Bien siempre pueden ser Los impostores ¿No? O cualquier persona Pues que la tiene Con alguien También puede ser Uy piruleta Uy 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 Vale Sara viene por aquí Yo quiero volver a ir al reactor Porque es a donde estaba yendo antes Uno por el reactor ¿No? Porque había que arreglarlo Y otro porque tengo una tarea aquí Que no pude terminar antes Así que vamos a ello Vamos a ver si ahora Me dejan acabar esto Y ya solo me quedaría La del principio Que es hacer un click Uy Sabe de susto Vale Está el verde Vale Tina, Sara, Taylor, Javi Tina, Taylor y Javi Supongo No Creo que solo queda Javi arriba Y sube piruleta No lo sé La verdad Ahí hay un conglomerado De gente Que ya no sé Quien ha salido Quien ha entrado No sé si alguien Me ha visto venir Para este lado Va a coger alcantarilla Me va a matar Voy a morir Entre terrible sufrimiento La verdad es que no lo sé Pero bueno Yo he acabado mis tareas Que es lo que me importa Por lo menos Ahora lo siguiente Es encontrar otro impostor Si es que Vale Piruleta acaba de salir por aquí Sara y yo Volvemos Sara y yo No nos fiamos De nada Piruleta acaba de salir De aquí Vamos a ver Que ocurre Aquí no hay nada Eh Javi Atina Uy Queda una misión Solo eh Solo queda una misión Y quien ha encontrado El cuerpo A Javi Es bad Vaya 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 Con que había ido Al principio Quiero explicar Por qué creo Que es Piru Ah Jajaja Está bien eso Jajaja La maté Me dices Eh La tarea La tarea que queda Es mía Bueno Pero Si Batsim Ya estaba yo Sospechando De él Desde antes Y resulta Que han dicho Que lo han matado En su cara Es la tarea De la rendija Que rendija No se cual es La tarea De la rendija El botón De fue Batsim ¿Algo que decir? Algo que decir Te acaban De Eh Acusar Ah mira Me estresa Solo Encima Solo queda Una tarea Vale Es el Es el Con que Habías Ido A la otra Parte No Te había pillado La había pillado Desde antes Que había Si que fui Si si Pero creo que Uy que omito voto No no Que quiero votar A Batsim Oye Ay faltaba el mío Ya ya Claro Te había pillado Desde antes Que no es lo mismo Yo había visto Por la izquierda De repente Me encontré Un cuerpo Por ahí Y digo Mira Seguro que es él Pero segurísimo Pues mira Como no me equivocaba Y quise darle Un voto de confianza Porque tampoco Tenía todas las pruebas Y cualquier persona Podría haber llegado Por alcantarilla ¿No? Pero mira Mira que feo Que inteligente Cris ¿Has visto? Cristal Nunca fui cuando Tú dijiste Bueno En algún punto Yo te vi Para la izquierda Así que allí estabas No sé como Ni cuando lo mataste Pero ahí estaba el cuerpo ¿Otra? No Me da que no Ya han pasado Diez minutos Y entonces Esto se nos puede ir A cuatro horas Sara ¿Cómo me has visto? O sea Estaba flipando No sé Te vi saliendo Es que ni idea Últimamente Como que las conexiones Están un poco así Medias raras Y la gente ve salir De alcantarillas O meterse Cuando el que está Metiéndose saliendo No lo ve O sea Es bastante extraño La verdad Pero está pasando Me ha pasado a mí Nos pasó el otro día Jugando No sé Le está pasando A mucha gente Pero bueno Gente La directiva Sim sigue Más activa Que nunca ¿Habéis visto? O sea Sabía O sea Por una parte Sabía que era Basim Pero por otra No estaba 100% segura Es que mira Que cuando veo Alguien Y por la izquierda Digo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y me pareció ver Un hombre así Digo Basim se acaba De ir por la izquierda Vale Y justo apareció El canal Por ese lado Muy bien Cristal Estoy orgullosa Un día más de ti Así que nada Gente Lo dejamos por aquí Sabéis que tenéis En la descripción Todas las cositas Importantes Como redes sociales Y demás Y si te ha gustado El vídeo Likeame Y déjame un comentario Adiós ¡Gracias!